Maldonado Maldonado Déjame ir o déjame entrar, sabemos que me extrañarás Nunca me fui, nunca volví, estuve confinado a un amor sin un porqué Con malas experiencias que en la que tú me asustarás Un mundo grande y negro Déjame sentirme bien al menos por un trago Recuéstate aquí junto a mí y hablemos de un trato que me perdí Ah, 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 que me perdí Ah, 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 ah Déjame ir o déjame entrar, saber que me extrañarás Nunca me fui, nunca volví, estuve confinado a un amor sin un porqué Con malas experiencias que en la que tú me asustarás Un mundo blanco y negro Un mundo blanco y negro Oh, 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 oh Déjame sentirme bien al menos por un trago Recuéstate aquí junto a mí y hablemos de un trato que me perdí Ah, 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 ah Can I better be Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Déjame sentirme bien al menos por un trago Recuéstate aquí junto a mí y hablemos de un buen trato que me perdí Ah, 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 ah Que me perdí Ah, 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 pero que me perdí Ah, 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 ah Oh, 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 oh Gracias por ver el video